algo y que no van a creer. Y empecé a enterarme ayer. El que me puso el mensaje, espero que esté escuchando el programa, porque habrá dicho a qué sé que Mabel no tocó hoy lo que le avisé. Están diciendo, Pablo Benru, que quieren tirar abajo el local del Tribunal Superior de Justicia Electoral donde ocurrió el incendio. Y están preocupados los que estaban o están haciendo la pericia porque dicen, espera, si tiran abajo, no vamos a poder saber qué es lo que pasó ahí adentro, si el fuego fue provocado o no fue provocado. Esta información me pasaban ayer desde los peritos que están viendo qué pasó ahí adentro. Pero ayer a la noche me entero otra cosa. Fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas me dicen, estamos en un cruce con la Contraloría. Le estamos consultando a la Contraloría, ¿por qué no están entrando a auditar el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y le digo yo, pero ¿y cómo si el Tribunal Superior de Justicia Electoral le dijo a la Contraloría, ustedes no nos van a auditar? ¿Qué es lo que están diciendo mis fuentes? Que necesita la Contraloría ingresar al Tribunal Superior de Justicia Electoral para revisar cuántas máquinas se alquilaron o se compraron y cuántas efectivamente se quemaron. Ver cuánto se pagó por cuántas máquinas y cuántas desaparecieron con el fuego. ¿Por qué? Porque existe sospecha que tienen algunos de que ahí habían menos máquinas de las que se dicen que había y que la compra o el alquiler o cual sea la figura que se ha usado podrían no coincidir los documentos con lo que había. La única forma de espejar estas dudas es con una auditoría. Supongo yo que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral lo saben. Si tu mamá te dice que es tu mamá, chequealo, corroboralo, confrontalo, probalo con documentos. Dos más dos da cuatro, nunca da tres ni cinco. Muy buenos días Contralor, gracias por atendernos. Muy buenos días Mabel, saludos especiales a Pablo, nos solicitamos a Benro también. Lastimosamente decía a mi costado. ¿Cómo que así? Sí, sí, porque no acierta nada Contralor. Debería hacerle alguna auditoría de sus pronósticos. Contralor, cuénteme por favor, porque ayer me contaban dos cosas juntas. Por la mañana me contaban que se quiere tirar abajo el lugar donde se produjo el incendio, eso me contaban ayer a la mañana, y por la tarde me contaban que hay como un cruce Contraloría, Tribunal de Cuentas, sobre el tema de la auditoría al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ustedes debieran entrar a ver cuántas máquinas se compraron, se adquirieron, cuántas se quemaron y cuántas quedaron. ¿Van a poder entrar Contralor? Bueno, antes de responderte a tu pregunta concreta, tengo que hacer la introducción de los antecedentes. Existe una antigua problemática institucional de la Contraloría por causa de unos fallos de la Corte Suprema de Justicia que a nuestro criterio le dieron una interpretación errónea a los organismos de control del Paraguay y le vuelven a dar atribuciones al Tribunal de Cuentas de Control, atribuciones que fueron eliminadas en la Constitución del año 1992 con la creación de la Contraloría General de la República. Para el año 2022, lo que nosotros decimos PGA, que es el Plan General de Auditoría, priorizó a aquellas instituciones que tienen esta medida judicial. Es decir, dijimos nosotros, ¿a quiénes le vamos a auditar? Normalmente los criterios son entidades que tienen más denuncia o mayor presupuesto. En este año tomamos la decisión político-institucional de priorizar aquellas instituciones que tienen la medida de la Corte. Son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Defensa Pública, etc. Hola a todos. La apertura. Hoy WEBER. En lucharosa132. Gracias por ver el video.